Mujeres, llegó la mujer del futuro. Hola mujeres, ¿cómo están? Qué gusto, qué gusto, qué gusto saludarlas. Bueno, mujeres, vamos a trabajar. ¿Qué día es hoy del reto? Hoy es el día número 34. Llevamos 34 días, mujeres, aquí en este reto, aprendiendo y yo pienso que lo mejor de este aprendizaje, que, honestamente, lo mejor, lo mejor del aprendizaje es practicarlo en la rutina diaria. Entonces, la pregunta es, ¿estás practicando estos conceptos en la rutina diaria? Y si no los estás practicando, entonces te invito a que empieces a practicar estos conceptos. Bueno, el tema de hoy, ¿cuál es el título de la obra? Hola Sandra, qué gusto, qué rico que estés aquí, me encanta mi Sandra hermosa. Qué bueno, me gusta, me gusta que me acompañen. Bueno, el título de hoy es, la mujer del futuro sabe que su relación con Dios en este... A ver, esperen, yo leo bien, que es que no estoy leyendo bien. El título es, la mujer del futuro sabe que su relación con Dios en esta tierra determinará su relación con Él para la eternidad. Lo que pasa es que no, no me, no coloqué el título de la eternidad. Marimelda, ¿y entonces yo no entiendo a los hombres, mi cerebro es diferente? ¿Qué tiene que ver que yo no entiendo a los hombres que mi cerebro es diferente con la relación que tengo con Dios para la eternidad? Bueno, no entiendo ese arroz con mangú. Mangú, como aquí en Estados Unidos hay tanta dominicano, entonces el dominicano utiliza esta expresión de arroz con mangú. Arroz con mangú es como arroz con plátano, el plátano hecho como en puré. Eso es mangú. Bueno, no voy a enfocar, no voy a enfocar, vamos a leer este libro y vamos a hacer conexiones neuronales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A mí me encanta esta palabra, a mí me fascina. Entonces, ¿qué, qué, qué vamos a hacer? Esa es la pregunta. Vamos a hacer conexiones, conexiones neuronales. Conexiones neuronales es que yo tengo una idea de un lado, voy al otro lado y luego las conecto. Es como el punto A, conectarlo al punto B y eso es conexiones neuronales. Y acuérdense que nosotros estamos renovando, transformando por medio de la renovación de la mente. Quiere decir que la información que tenemos en nuestra mente la estamos renovando. Entonces, María Imelda, ¿y cuál es el propósito mío en esta tierra? ¿A qué vine yo en esta tierra? Entonces, yo le diría, yo no sé, yo no tengo idea. Pero, yo también me preguntaba eso. Usted se ha preguntado, ¿a qué vine yo a esta tierra? ¿A qué vine a esta tierra? ¿A qué vine? ¡Ay! ¿A qué vine a esta tierra? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál? ¿Cuál es mi propósito aquí? Es que no sé. Bueno, yo te voy a decir una cosa. ¿Quiere que le diga? Dígame, sí, María Imelda, yo quiero que me diga cuál es mi propósito. Su propósito fue encontrarse con el príncipe azul y entonces que la apareciera en el caballo blanco con esa capa negra y usted vestida de princesa con el pelo largo. Y entonces que la montaran en el caballo y que se la llevara y que fueran felices y que comieran perdices y que tuvieran niños y vivieran juntos y felices para siempre. Y entonces cuando ese hombre se acabó el encanto y la divinidad y toda la dopamina y todas las mariposas y toda la emoción y el enamoramiento, entonces eso no nos contaron. A nosotros no nos contaron esa parte de la película. Ustedes no se acuerdan, muchachas, que a nosotras siempre nos contaban el genial feliz. Y uno era, ¿y si se casaron? No, y que apareció la bruja. Y entonces que apareció y que se iban a casar y que no sé qué. Y uno decía, ¿cuándo será que se casan? Y terminaban felices para siempre. Y enseguida nos casamos nosotras y nosotros dijimos, oh my God, yo creo que yo me equivoqué. Yo creo que yo me equivoqué. Yo creo que yo escogí mal. Yo creo que me volví a equivocar. Como nosotras ahora somos mujeres que nos separamos tantas veces sea necesario. Porque ya no somos como mi mamá, que mi mamá decía que ella cargaba la cruz para el resto de su vida. Mi mamá decía así, mija, el matrimonio es una cruz. Y hay que cargar esa cruz hasta que uno se muera. Y se murió con su cruz, con mi padre hermoso, divino, precioso. Y nosotras ya no nos aguantamos nada. Y ya nos queremos separar. Y no nos funciona algo. Y lo que tenemos que decir es, hasta luego, mi amor, que te vi. Que nos la pasamos quebrando espejos. Pero no aplicando la información que nosotros necesitamos. Bueno, Marimilda, ¿y qué tiene que ver eso con el título de hoy? Que usted está diciendo que la relación, o sea, usted vino a esta tierra a encontrarse con usted misma. El día que yo aprendí, el día que a mí me cayeron como 50 mil veintes, entonces aprendí que uno escogía al esposo de acuerdo a los programas, de acuerdo a la información que adquirió cuando era niña, de acuerdo a lo que traen el ADN como bioquímicos. Entonces, uno escoge inconscientemente, pero luego, cuando uno estudia, cuando uno aprende, cuando uno tiene el conocimiento de Dios, que no se le olvide que Dios existe. Entonces, uno dice, ah, ya entiendo, yo voy a dejar de estar buscando en el otro lo que se me perdió y lo voy a encontrar en mí. Voy a empezar a tener una relación de Dios conmigo y voy a empezar a amarme yo. Y voy a empezar a amar al otro con sus defectos, a entenderlo y a conocerlo y quítame ese velo que tenía de la ilusión. Y ahí es una decisión que nosotros como mujeres a estas alturas debemos de tomar. La pregunta es, ¿usted ama a su esposo? ¿Sí o no? Es que yo no sé, pero yo le pregunto, ay, que si me ama y él no me ama. Si él está con usted, es que yo no sé si me ama, es que tiene otra. ¿Él está con usted? Sí, él está conmigo. Ok. Entonces, hagamos una cosa, esperemos un momentico y aprendamos esta información. Así decía mi abuela, exactamente. Bueno, voy a leer porque voy a conectar muchas neuronas. Voy a conectar las neuronas del hombre y la mujer porque necesito entender a este hombre antes de tener otra separación porque estoy a punto de separarme. No, mentira, yo no. No, pero estuve a punto de separarme y dije, no, ¿sabes qué? Mejor no me voy a poner a estudiar. Entonces, también dije, no, pero entonces voy a tener una relación con Dios porque este hombre no me está llenando mis vacíos. Es que tener una relación con Dios es para que te llene tus vacíos. Y te voy a decir bioquímicamente lo que genera tener una relación con Dios. Ah, ¿usted quiere saber? Ay, ese me gustó. Espérate, espérate, espérate. Yo lo escribo. ¿Qué fue lo que dije? Ay, se me olvidó. ¿Qué genera bioquímicamente? ¿Qué genera bioquímicamente? Tener una relación directa con Dios, una relación espiritual. Estoy hablando de espiritual. Con mi Dios, conmigo, 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 conmigo. Con Dios. Ok, entonces vamos por partes. Voy a leer a ver qué encuentro aquí porque aquí hay cosas que a mí se me olvidaron. Y vamos a refrescar la memoria, muchachas. Hora de calor. Ok. Marimel, dale a por favor. Sí, sí, ya voy a leer. Deme un segundo, perdón. Mira, a propósito del ejemplo. ¿Se acuerdan que estábamos haciendo un ejemplo que dijimos que la pareja la habíamos escogido dependiendo de los bioquímicos que tuviéramos en nuestra sangre? Entonces, si en el embarazo de la mamá sufrimos, la mamá sufrió depresión, rechazo, abandono y todas las cosas, entonces nosotros nos conseguimos un marido que nos haga sentir los mismos bioquímicos y se consiguió la pareja ideal, aunque después no sean felices y coman perdices, pero así fue la película, si se acuerdan, ¿cierto? Bueno, listo. Entonces, hicimos un ejercicio de la sincronicidad y nos dimos cuenta de muchos detallitos y voy a llegar como a la conclusión. Entonces, en conclusión, las sincronicidades numéricas son muchas. Acuérdense que hoy tenemos Mastermind a las 8 de la noche y acuérdense que van a traer esas sincronicidades numéricas, o sea, al ejercicio que estamos haciendo del árbol le vamos a adicionar las fechas de muerte de los hermanos, la fecha de muerte de los padres, de los tíos y de las personas, y si aumentaron de peso, cuántas libras aumentaron de peso, porque hoy vamos a trabajar esa parte en el árbol familiar. Entonces, en conclusión, las sincronicidades numéricas son muchas, solo que no he prestado atención a este punto. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotras aquí? Y prestando atención, eso es, prestando, prestando, atención, atención, eso es lo que estamos haciendo. Enfocadas. Ok, listo. Espero ampliar este tema, bueno, esto ya no lo voy a leer ahí. Me gustaría comprar esta, lo único que puedo decirte es que voy a dejar este tema para investigarlo. Bueno, a propósito de este ejemplo, con mi mamá, esa mamá mía me sigue por todos los lados, tan linda, yo la amo. A propósito de este ejemplo con mi mamá, quiero continuar con el ejemplo de lo que aprendí durante su enfermedad. Mira, la enfermedad de un ser querido es una enseñanza, y yo todo lo que veo aparentemente como doloroso, siempre lo miro. Señor, Dios, ayúdame a entender que me estás enseñando. Entonces, te voy a leer lo que yo aprendí con la enfermedad de mi mamá. Dice, a propósito de este ejemplo con mi mamá, quiero continuar con el ejemplo de lo que aprendí durante su enfermedad y muerte, la cual me trae a colación mi relación con Dios en la tierra, puesto que ella determinará mi relación con Él en la eternidad. Oiga, María Imelda conecta neuronas más raro. Qué raro, qué raro que conecto neuronas. Mira, mira mi mamá, mira, mira esto que, esto que quiero volver a leer. O sea, la relación que yo tuve con mi madre, y aquí voy a volver a leer porque quiero saber qué pasó. A propósito de este ejemplo con mi mamá, quiero continuar con el ejemplo de lo que aprendí durante su enfermedad y muerte, en el cual me trae colación mi relación con Dios en la tierra, puesto que ella determinará mi relación con Él en la eternidad. Mi relación con Dios en la tierra determinará mi relación con Él en la eternidad. Estoy pensando en estos momentos en mi madre, Rosa María López Morales. Como te dije antes, ella murió en el mes de abril del día 4 del 2017. Mi relación con ella después de muerta es mejor que cuando estaba viva. Lo que me indica que mientras yo la tenga en mi memoria, será relación para la eternidad. Es aquí donde puedo comprender el amor eterno. Ah, era que yo quería entender el amor eterno. Es que yo no había entendido el amor eterno. Ah. Y el amor de Dios. Es así como lo dice. Dios ha puesto la eternidad en su corazón. Eso lo dice en Eclesiastes 3.11 de la Biblia. A veces me pasa, me he pensado que la vida es injusta y que mi madre murió de cáncer en el estómago, sufriendo por cáncer 11 meses, sin comer absolutamente nada, con su cuerpo desgastado, flaca, raquítica, en solo sus huesitos. Y yo no lo podía entender porque pensaba. Porque pasaba eso. Le pedía a Dios y le decía, Señor, necesito un milagro. Es más, hasta fui a la iglesia de San José, que quedaba cerca de la clínica Soma, donde mi mamá estaba hospitalizada y cumplió una novena que se llama, Señor, necesito un milagro. Con la intención de pedirle a Dios que la sanara del cáncer y viviera. Ay, me ha ganado de llorar. Ay, tan bella. I love you. ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo tenemos las memorias? ¿Sí ven? Ay, me dieron ganas de llorar. ¿Por qué? Porque mira, mira todo lo que uno va guardando. Y muchachas, anoten las fechas de muerte de sus familiares, porque ustedes no saben la cantidad de códigos que se generan, que se activan cuando una de las personas que nosotros más amamos se muere. Eso nos puede llevar, si no lo sabemos manejar, muchachas, nosotros podemos codificar muchas cosas. Y ahí es donde yo entendí que la relación con Dios en esta tierra determina mi vida. Después de la muerte de mi mamá, yo pienso que ahí fue donde yo me conecté con Dios. O sea, si me pongo a mirar todo esto y hago relación, y ahí entiendo por qué es que, por qué trabajo esta parte de la depresión, de la angustia del hombre y la mujer, porque nosotros, cuando nos duele emocionalmente la vida que tuvieron nuestros padres, nosotros la proyectamos en nuestros esposos. Muchachas, aquí hay una historia. Yo sé, yo sé, y a veces yo digo, ay Dios mío, ayúdame, que yo como, no me enfoco mucho como en una sola cosa, pero es que todo está conectado, muchachas. Y entonces, como yo vi sufrir tanto a mi mamá con ese cáncer, con tanto dolor, con tanta angustia, cuando ella murió, yo empecé a caerme mal mi papá, pero aquí entre nos, que no le contemos a nadie. No está aquí hoy. Porque yo lo sentía que yo lo odiaba. Y yo decía, ¿ustedes han sentido que han odiado a sus padres? Seamos sinceras, a la noche me cuentan, hágase esa pregunta. ¿Usted ha odiado a su padre? ¿Usted ha odiado a su madre? ¿Usted ha odiado la vida que usted tiene? Usted a veces se ha preguntado, Dios, no entiendo por qué a mí me pasa esto, necesito un milagro. Y a veces no entendemos lo que nos pasa y nos duele, y nos duele mucho. Y decimos, no aguanto más, voy a tirar la toalla. Pero todo tiene un propósito, todo tiene una razón. Y esa enfermedad, y ese dolor, y esa angustia. Muchachas, voy a seguir leyendo mejor porque ya me voy en película para otro lado. Voy para otro lado. Ya, 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 ya. Mira. Muchas veces le pedimos a Dios que sane las personas para que vivan más años. Y las personas se mueren y nosotros quedamos con ese dolor tan grande y no entendemos. Y entonces, es como un instinto. Es que nosotros tenemos un instinto natural que nos hace desear la inmortalidad. ¿Usted sabía eso, Sandra? Que hay dentro de nosotros un instinto que queremos ser eternos. Hay algo que se nos hace agua a la boca cuando pensamos en la eternidad. Nosotros queremos, queremos trascender. Nosotros nos queremos como, como, como vivir para siempre. Y ahí ese es el error cuando nosotros nos conseguimos un marido. Que queremos que él sea para siempre. Pero es que la dopamina que genera la relación cuando nos conocemos, eso es un enamoramiento. O sea, tenés, como se dice, ganas, tenés sexo, querés sexo. Pero eso no es amor. Amor es cuando usted dice, ok, ya llevamos tres años. Ya se me quitó la dopamina de aquí del tercer ojo y ya puedo tener la corteza prefrontal sin dopamina. Y la puedo tener para hacer un razonamiento lógico. Para tener un razonamiento, porque ahí vamos a entrar ya a la mente de Dios. Donde está el razonamiento, donde está el poder ver, el poder discernir. Y ya puedo discernir que este hombre no era tan, tan galán, ni tan príncipe, ni yo era tan princesa. Y que yo también lo engañé. Y que yo también me puse la peluca para decirle que el pelo era largo. Pero eso era mientras que lo conquistaba. Pero ahorita le salió fue la bruja con el pelo cortico. Y se quitó las pestañas y cuando lo miraba le hacía así. Y hacía así. Y no sé qué. Y como está de moda sacar la lengua. Y todas las poses que uno hace. Que yo ya no las sé porque eso lo hacen las muchachas jóvenes. Y hacen la pose y lo más sexy y no sé qué. Y luego, después de tres años de matrimonio, a nosotras no nos provoca ya hacer las poses. Nos quitamos las pestañas. Las ponemos por ahí en la cajita. Los ojos de esos verdes. ¿Te acordás de esos ojos? Que uno se ponía color verde, color gata, color azul, la peluca, hasta calzones con pompis. Los pechos aquí ajustados con unas cosas. Eso fue un engaño. Y entonces se fueron a vivir juntos. Y resulta que él no era el príncipe. Y ella era la bruja malvada que empezó a quitarse cada partecita. Y enseguida llega por la tarde a la casa. Y lo primero que hace es esto. ¡Ay, qué pereza, qué cansancio! ¡Ay, no! Se quita la ropa y se pone una pijama vieja y fea. Y el marido se queda como... ¡Uy, esta fue la princesa con la que me casé! Y enseguida ella pidiéndole amor y cariño. Y a Dios lo olvidamos. Y proyectamos en la pareja... El dolor que vimos en nuestros padres. Mujeres, lo estoy viviendo. Lo estoy viviendo. Yo empecé a interésarme por el tema del hombre y de la mujer. Antes de que mi mamá se muriera, a mí este tema me valía... ¿Llego la palabra? No, no la voy a decir. No me valía. O sea, no me interesaba. Porque aquí en este libro yo no estoy hablando del hombre y la mujer. Hablé fue de la relación con Dios. Porque tenía tanto dolor, tanto dolor. Y tengo... Esperen, tomo agua. Y eternamente jóvenes. Sí, que vean, mírenme las arrugas que tengo, muchachas. O sea, los años llegan. Ya tengo sin... Voy a cumplir 54 el 3 de febrero. Y es posible cuando tenemos a Dios en nuestras vidas, tenemos definitivamente, definitivamente... A Dios no se le puede sacar de la ecuación. No se puede hacer. No podemos hacer como Adán y Eva que dijeron que ellos eran... Y van a ser mejor que Dioses. Es una mentira. Y tenemos que asumir la responsabilidad de nuestra vida y dejar de echarle la culpa al otro. Es que él ya no me mira como antes, pero si es que usted ya se quitó la peluca. Ya se quitó los ojos. Ya no se pone sexy. Usted ya no se pone la pijama bonita. Usted ya no lo mira como lo miraba antes. Usted ya no le coquetea como le coqueteaba antes. Entonces, ¿usted qué está esperando si el hombre tiene un cerebro diferente? Pero entonces se fue para el otro extremo a meterse ya de monja con la corbata aquí, con el vestido largo, nada de sexy, nada de sexo. Me dediqué a Dios y entonces ya se fue para el otro extremo y el pobre hombre quedó. ¿Y ahora qué voy a hacer si esta ya se metió de evangélica? Esta ya se metió, ¿quién sabe en qué religión? No, una cosa es estar enamorada de Dios con los pies en la tierra. A ver, esperen un momentico. No se me vayan por allá, que casi ya se van a elevar. Y entonces casi que hay que ponerles como es el de vestido las alas. Y se van por allá y se elevan. No, 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 esperate un momentico. A ver, Sandra, bájese de esa nube que haya tampoco porque usted tiene un esposo aquí en la tierra. Una cosa es tener una relación con Dios en esta tierra para la eternidad. Y otra cosa es tener una relación con un hombre y una mujer en esta tierra que es temporal. Pero que si yo decido amarlo como es ya calvo, porque él también se ponía peluca. Es que nos engañamos. Es que nos engañamos porque necesitamos engañarnos para poder sobrevivir. Es parte del sistema, es parte de la vida, es parte de todo. Y luego vamos sacando ya nuestras carticas que teníamos por ahí guardadas. Y va quitándonos y aquí se quita el brasier. Y uno dice, pero esa no era pues es que unos pechos todos grandes. No, mi amor, ya quedó engañado. Y ya después de que se metieron ahí, hubo un pequeño engaño. Ay, muchachas, nosotras, yo creo que nosotras somos expertas en el engaño. Nos disfrazamos. Y entonces después nos vamos para el otro lado. No, es que ya ahora usted a mí no me interesa como hombre porque yo ya tengo a Dios que me llena completamente. Sí, mi amor, pero es que usted es un ser humano, usted es una mujer. Y aquí en la tierra estamos es para tener una relación de pareja. Aquí yo no estoy tratando de decirle a usted, sepárese y vámonos todas solas a beber, a fumar y hacer un video para que lo vea él. No, 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 eso tampoco. O sea, es que no nos podemos ir para los extremos, muchachas. Es el equilibrio entre el cielo y la tierra. Yo amo profundamente a Dios. Yo te amo. Yo todo el día lo veo por todas partes. Él me habla. Lo siento en mi corazón, en mis células, en todo. Y es bueno porque bioquímicamente tener una relación con Dios genera y eleva los niveles de dopamina y eleva los niveles de serotonina. ¿Por qué? Porque me siento que estoy hablando con otra persona, porque siento que estoy acompañada, porque me siento que me da energía, porque siento una protección, porque podría andar entre monstruos, leones y serpientes. Y a mí nada me pasará, porque solamente lo habré de presencial. Llegó mi papá y no voy a poder hablar mal de él. Iba a hablar mal de don Darío. Ya llegó. Qué pesar. Ya no voy a, ya se perdieron el chisme. Se perdieron el chisme, don Darío. Papá, sí, estoy haciendo el taller. Oye, entonces, lo que tenemos que manejar es ese equilibrio. O sea, buscar el equilibrio. Hola, Eumelia, qué gusto saludarte. Buscar el equilibrio. Listo, sí. Yo veo, lo siento todo el tiempo. Y entonces podría andar entre monstruos, entre, es que me encanta, harás del Señor tu refugio, tu lugar de protección. No te sobrevendrá ningún mal ni la enfermedad llegará a tu casa, porque él mandará a sus ángeles para que te cuiden y no tropieces sobre piedra alguna. Y entonces te mandarán mil flechas a la derecha y diez mil a, no, mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha. Y a ti nada te pasará. Solamente lo habrás de presencial. Y entonces, esa oración, que yo me la sé y que la rezo todo el día y me cubro con la sangre de Cristo. Cúbreme, Señor, con la sangre de Cristo. Bendíceme, Señor, porque rompo toda interferencia y acción del maligno para que nada me... Cúbrese con la sangre de Cristo. Respire profundo. Tome agua. ¿Sabe qué hace eso bioquímicamente, muchachas? El cerebro se le activan doce áreas cerebrales y usted genera de manera natural, se regeneran las células porque les da vida, porque les da protección, porque les da ánimo, porque le da energía y le sube los niveles de serotonina. Entonces, bioquímicamente, tener una relación con Dios se activan en el cerebro las mismas zonas como si usted estuviera cuando está enamorado de su pareja, excepto la del sexo. Porque ahí, cuando tiene sexo, hay otras áreas que se encienden, que es 19 áreas que se encienden cuando hay sexo, pero cuando está con Dios hay 12, porque las del sexo ya son otras áreas cerebrales, o sea, son diferentes zonas cerebrales. La del sexo, obviamente, la de su pareja, obviamente, nosotras las mujeres también, ayer estaba haciéndole un coach a Juanita, y Juanita me decía, ay, marimenda, es que a veces no me provoca ni acostarme con mi marido, porque yo ya estoy toda reseca y no tengo ganas, y me toca, y yo ya como que no quiero, y yo no, mi amor. Ahora, podemos establecer estrategias, pero entonces, primero, usted tiene que tomar una decisión, ¿lo quiere o no lo quiere? Pero es que, le estoy preguntando, ¿lo quiere o no lo quiere? Usted. Es que, es que yo no sé si él me quiere, le estoy preguntando a usted, que si usted lo quiere o no lo quiere. Yo sí, yo sí, yo sí lo amo mucho. Le hago una pregunta, ¿usted se proyecta con ese hombre en los próximos cinco años? ¿Sí o no? Yo le hago una pregunta, ¿usted se proyecta con ese hombre en este calendario del 2020? ¿Sí o no? Contésteme, por favor. Necesito que usted me conteste. Usted se proyecta con ese hombre que tiene al lado en los próximos, en el próximo año. No se vaya, pues, muy lejos. Ay, no, porque yo estaba pensando que yo me equivoqué de relación, yo no sé. No, 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 espérenme un momentico. Yo, María Inmeda Cardona, me pregunta, si usted me pregunta a mí, María Inmeda, ¿y usted se proyecta con su marido, con su esposo, con el mexicano que tiene en este momento? ¿Usted se proyecta con él en el próximo año? Necesito que me respondan. ¿Ustedes se proyectan con sus esposos? ¿Con sus esposos? ¿Sí o no? No es sino una respuesta. Una. No me digan, no sé, vamos a ver, porque la indecisión le tapa a usted el área cognitiva del cerebro, porque le da desánimo. Y entonces usted es una vela que se la lleva el viento, porque usted no sabe pa' dónde van y qué quiere. Y usted es una perfecta. Entonces necesito respuestas. Y si no me responden acá, yo sé por qué no me responden. Entonces me van a responder a la noche en el Mastermind. Eso, Marina, llegó Marina, la valiente. Otra mujer valiente. Sí, claro, firme con mi esposo. Eso, Ana María, vamos con nuestros esposos. Arriba, arriba. Yo que era de las que decían, sepáremonos y dejamos de esos hombres. Ay, no, mentiras, qué pecado. Ay, mentiras, mis hombres hermosos, que yo los amo. Yo los amo, pues yo los amo, yo amo a los hombres. Por eso le estoy hablando a las mujeres, porque le hablo a los hombres. No, déjelo miedosito, mi amor, él es hermoso. Muchachas, si nosotras aprendiéramos a conocer el cerebro del hombre. O sea, como no a meternos dentro de él, sino biológicamente, neurológicamente, psicológicamente, químicamente. Muchachas, nosotros, de verdad, los dejaríamos en paz, los dejaríamos libres y seríamos felices, porque amaríamos al calvito, amaríamos al gordito, amaríamos al negrito, al zapito, ese zapito feíto, que yo primero le veía, es que, uy, como que lo veía con cara de indio, ¿no? Es un indio. O sea, yo lo veía era con cara de... Uno les pone la cara que no es, pero bueno, después yo le digo, ay, mi amor, ya, yo lo quiero así. Y que él también me ame como yo soy, con el pelo ya no lo tengo largo, ya mi pelo ya no crece como antes, ya mi pelo ya es este, ya tengo arrugas, ya se me han caído algunos dientes, ya, ya, ya miren las arrugas que tengo acá, ya los parpaditos se me van cayendo, ya, ya, ya voy cambiando, ya tengo la menopausia, ya me dan muchos calores, a él le da frío. A mí ya no me provoca que se me arrime mucho porque me da mucho calor y yo digo, correcto, para ir un ratico que estoy, que me muero el calor, y él tiene que entender. Pero ya es una relación, y la relación con Dios es otra. O sea, son tres relaciones que van a determinar mi felicidad acá. Entonces, es muy importante, y yo quiero que hoy ustedes definan. Y les hago esta pregunta, ¿usted quiere y planea el año 2020 con su esposo? Y hay una respuesta solamente, sí o no. Y si usted no quiere decidir, entonces estamos graves, porque esa decisión solamente la puede tomar usted, él no. Porque quiero decirles que el hombre no decide si una relación se acaba o no. ¿Cómo le parece? Bioquímicamente, psicológicamente, los hombres en un 75%, lo dicen los neurocientíficos, no lo digo yo, dicen que el hombre no toma decisiones para dejar a la mujer, así tenga amantes. Es más, cuando la mujer se da cuenta que tiene un amante, el hombre dice, ay, siquiera se dio cuenta para yo sacarme esta vieja. Mi amor, comprobado científicamente. Marimelda, entonces lo perdono, no, hay que trabajar esa parte. Pero si usted decide, y usted dice, no, es que él es el papá de mis hijos, es que ese hombre yo lo quiero, es que ese hombre, pues él está caldito, gordito, es un poquito, pues como que no está muy interesado en mí, porque está viendo unos partidos de fútbol, pero el hombre es bueno, tiene muchas cosas buenas. Entonces, espere ese un momentico, entonces vamos a replantear la situación. Pero tampoco me dice, ay, vea, es que yo, lo que hace que yo ya me enamoré de Dios, yo ya a usted no lo necesito, mijito. No. Venga, ¿pa' dónde va? Muchas gracias que ustedes me hacen dar una risa. Venga, ¿pa' dónde va? Ay, hay que, yo tengo que subir, ¿dónde está Luisa? Ana María, tan angelito tampoco, ay, venga, Ana María, ¿usted pa' dónde va? Marina, vea, ya se van a volar pa'l cielo, ya llevan, es que las alitas así. Hay que llamar, muchachas, vengan pa' acá. ¿Pa' dónde va? Sí, lo que pasa es que yo ya tengo muy claro que mi relación debe ser con Dios. Sí, mi amor, pero es que, ay, Dios mío, ayúdame, señor, que tampoco es por allá tan alto, tan alto. Como decía mi mamá, no, ¿cómo era que era? Ella decía, apa, ¿cómo era la frase que era? Es que, no tan lejos que queme, no tan cerca que queme el santo, ni tan lejos que qué. Era, es que no tan, no tan cerca que queme el santo, ni tan lejos que no lo alumbre. Ah, esa era la palabra. O sea, no sea tan, miren, mujeres, nosotros estamos aquí en la tierra, nosotros tenemos familia, nosotros tenemos hijos, nosotros, bueno, yo le hablo a las mujeres que tenemos hijos, hay otras que ya se separaron y hay otras que dicen, no, yo definitivamente no quiero nada con ese hombre, entonces, listo, está bien. O sea, yo no estoy diciendo, la decisión la toma usted. Y hay otras que dicen, no, yo por ahora me quiero quedar sola y quiero aprender a tener una relación conmigo y con Dios. Listo, está bien. Pero si usted en este momento está con su esposo y tienen problemas, espérese un momentico, dijimos que vamos a hacer un reto de 45 días y hoy apenas estamos en el día 34 y hemos aprendido mucho. Entonces, van para el cielo y van llorando, exactamente, no, 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 espérenme un momento. Nosotras tenemos los pies en la tierra, tenemos esposos, tenemos un hombre al lado, tenemos hijos, tenemos familia. No se trata de cargar la cruz como mi mamá decía. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos transformándonos y el vehículo que estamos usando es la renovación del espíritu y como decía la palabra en estos días, se acuerdan que la estudiamos muy bien. Vamos a transformarnos, vamos a renovar la información y no nos vamos a conformar con la información que nos han dado. Por eso estamos conociendo más de Dios. Entonces, la relación con mi esposo en esta tierra es temporal porque nosotros dos nos vamos a morir. Ninguno de los dos va a durar para siempre en la tierra. Va a haber un momento en que nos vamos a decir, chao, chao, se murió, hasta luego, que esté muy bien. Pero la relación que los dos tengamos aquí en la tierra va a determinar la relación para la eternidad. Ahí era el punto donde yo quería llegar. Como mi mamá, que es lo que yo escribí, mi relación con ella en esta tierra y mi relación con mi papá aquí en la tierra va a determinar mi relación con él en la eternidad. Porque a mi mamá, así no esté físicamente, yo la amo. Y ayer cumplió años. Y a Paz, ¿sí le mandaron a hacer la misa? La misa es el 6 de... Ah, es el cumple... El 6 de abril día. Ah, bueno, ustedes listo. Pero fueron al cementerio. Hace 10 años, ¿ves cómo los niños cumplieron? Ah, bueno, listo. Ustedes dicen que mi mamá está muerta, y más de una de ustedes que tienen personas que están muertas, ustedes saben que el amor es eterno, porque el amor no muere. Mientras que yo la esté recordando, y mientras yo hable de ella, y mientras yo la tenga presente en mi vida, ella vivirá por la eternidad. Entonces, asimismo, la relación con Dios en esta tierra va a determinar mi relación con él en la eternidad. Pero por ahora tengo que guardar un equilibrio. Tengo a mi esposo, tengo una familia, y tengo unos hijos. Y tengo una relación con Dios. ¿Qué fue lo que Adán y Eva hicieron? Pelearon con Dios y dijeron, aquí nos vamos. Nosotros vamos a ser mejor que usted, y nos vamos a ir por ahí, y vamos a hacer lo que nos dé la gana, y no vamos a cumplir sus mandamientos. Y se fueron a hacer lo que les dio la gana, y por eso estamos nosotros aquí sufriendo, según esa información. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Actualizarnos. Aprender. Educarnos. Y ahí es donde entonces nosotros decimos, bueno, listo. Entonces, vamos a cerrar aquí. Mujeres, hoy tenemos el Mastermind. Hoy es jueves de Mastermind. Nos vamos a, traigan las fechas de muertes de sus familiares, traigan todos esos números que nosotros dijimos que teníamos, y traigan una decisión, porque la vida se trata de decisiones. En este año, ¿su esposo cabe en este 2020? La respuesta es sí o no. Y a partir de ahí, armamos una estrategia, y decimos, bueno, vamos a ver qué hacemos. Ay, Marimelda, pero es que a mí ya no me provoca él así como sexualmente. Claro, mi amor, es que usted ya tiene 50 años. Está menopáusica. Ya no tiene estrógenos. Él ya también tiene sus problemitas. Ya, usted ya no se volvió a poner sexy. No es con una pijama tan fea que duerme. Y enseguida llega a la casa por la noche, y lo primero que hace es, bueno, lo digo porque lo primero que yo hago es esto. Ay, hola, mi amor. Y una pijama bien ancha, porque el calor que me da tan horrible. Y enseguida lo tira uno para el otro lado. ¿Qué relación va a tener uno bonita con el esposo? Ya le toca aprender qué comer para que le den estrógenos, cómo alimentarse para tener ganas. Pero eso ya es otra cosa. Ahí ya nos toca estudiar otras cosas. Le toca empezar a mirar, bueno, vuelva a arreglar Sandra, vuelva a arreglar Ana María, ¿qué pasó? Ay, pero es que la mí no me saca ya. No, invítelo usted. Ay, esta semana nos salimos a bailar, esta semana salimos a comer. Y él la va a mirar y le va a decir, ¿cómo así? No, yo no quiero, yo me voy a ver este partido. Bueno, entonces vamos a negociar. Pero, muchachas, los hombres son lo más hermoso que yo conozco. ¿Sabe por qué? Porque el hombre, sí o no, para que el que manda es la mujer, pero uno no le hace saber eso a la mujer, sino que, muchachas, son estrategias. Usted, vea, si usted supiera todas las estrategias que hay para uno vivir con un hombre y vivir bueno. Porque el hombre, cuando hay una mujer que es buena mamá, cuando es una mujer que es buena mujer, cuando es una mujer que es responsable, el hombre no la deja tan fácil. Así tengan amantes. O así, eso es mentira. Entonces, ah, entonces usted está diciendo, Maribel, da que lo perdonemos. No, espérese un momentico, yo todavía no he dicho todavía eso. Solamente estoy diciendo, espérese y trabaje más en su autoestima y en su relación con Dios. Y después van a haber procesos, porque puede ser que usted lo que está haciendo es proyectando en su esposo sus programas. Que es diferente. Entonces, cuando yo ya me doy cuenta de que es que yo proyecto en mi esposo mis programas, entonces yo lo que tengo que hacer es empezar a cambiar mi información y a él lo dejo tranquilo. Y va a llegar un momento en que ya nos vamos a poner de acuerdo y ahí es donde vienen las estrategias. Pero tiene que haber una decisión. Entonces, la primera decisión es, ¿usted ama o no ama a su esposo? ¿Él está dentro de estos planes o no está dentro de estos planes del 2020? Si es sí, hay una estrategia. Y si es no, hay otra estrategia. Pero las decisiones las toma usted. No él. ¿En serio? Pero es que yo no sé si él quiere. Ay. Como decía mi papá, que aquí lo tengo, que tiene 80 años. Perdón, 82. ¿Sabe qué me decía mi papá? Mija, si él vuelve a la casa, recíbalo. Este viejo hombre. Mírenlo. Véanlo, ahí se está riendo, vean. Ahí queda el descubierto. Si él vuelve, recíbalo. Si él vuelve, recíbalo. Si él le trae comida, si él la atiende, si él la trata bien, recíbalo. Esos son, ahora eso ya es sabiduría, que es diferente a tener conocimiento. Que la sabiduría es la que uno tiene experiencia. Pero bueno, hay que ir aprendiendo de todo un poquito, muchachas. Hola, Marina, ¿cómo estás? Siempre dice eso, eso, dice eso no dale. Pero es muy miedoso. Bueno, listo. Entonces, mujeres, hoy hicimos como una, como un arroz con mangú, con hogao. Y bandeja paisa. Marina, yo a veces combino tantas cosas que la verdad que digo, y que fue lo que dije hoy. ¿Qué aprendiste hoy? Marina, dime qué aprendiste hoy. Ana María, ¿qué aprendiste hoy? Sandra, ¿qué aprendiste hoy? Díganme, ayúdenme con lo que aprendieron hoy. Bueno, yo voy a decir lo que yo aprendí hoy porque no he escrito nada. Escríbanme qué aprendieron hoy. Ya vengo, denme un segundito que voy a hacer algo mientras que me escriben. Gracias. 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 Mi relación. Ay, yo veo que escribieron, cuéntenme. Necesito que me escriban. Es una necesidad. Ok, bueno, mientras que me escriben, yo voy a decir lo que yo aprendí hoy. Aprendí que es un instinto natural el querer ser inmortal. ¿Cierto? ¿Apá que usted no se quiere morir? ¿O sí? Es un instinto natural el desear ser inmortal. Es como algo que uno dice, ay, tan rica la vida. Muchachas, se los juro que hoy esta mañana estaba manejando y cada vez que miraba para el cielo venía un ave. Y yo, ay, Dios tan lindo. O sea, yo veo las aves y pienso que Dios me está hablando. Y yo, ay, Dios tan lindo. Y ese amanecer tan hermoso, qué cosa tan linda. De verdad, que yo decía, tan bacano uno estar vivo. O sea, la vida es lo más lindo que uno puede tener. O sea, a mí, la vida es una, es el, el, el lo más hermoso. Y uno ver ese sol cuando salen las mañanas, qué sol tan lindo. Y esos colores. Y esos paisajes. Hasta le tomé una foto, muchachas. Comentando las neuronas, la, comentando las neuronas de ambos. Muchachas, amar a Dios. Amar a Dios. Es lo mejor que me ha pasado. ¿Por qué? Porque cuando yo lo amo, yo no necesito que el otro me ame a mí. Es que yo emito amor. O sea, hay una emisión, 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 emisor, emisor. Yo soy emisora. Y cuando yo amo, mi cerebro se activa. Es que eso es lo bacano. Y entonces yo me siento que estoy con otra persona, con otro. Y eso me da a mí niveles altos de serotonina. Y me da niveles altos de dopamina. Y eso me da energía. Y eso me da salud. Y eso me da vida. ¿Sí vio? ¿Sí vio qué bajanería? Vio. Entonces, ¿conviene o no conviene? Y a mi marido, ¿sabe qué? A mi sapito. Yo lo amo, mi sapito. Y a mi papá, lo amo. ¿Cómo es? Él hizo lo mejor. Que esa es otra cosa, muchachas. Miren, si ustedes le dicen a sus padres, padre, usted hizo lo mejor de lo mejor que usted pudo haber hecho dentro de su cultura, dentro de su educación, dentro de su vida. Yo hice lo mejor que pude haber hecho dentro de mi cultura, dentro de mi educación, dentro de mi religión, dentro de mi creencia. Yo hice lo mejor. Porque mi hijo, me hubiera gustado darle un hogar con el papá de él, pero no fue así. ¿Por qué? Porque yo traía unos programas. Porque me casé con la persona equivocada, porque me lo elegí por programación, porque lo que, por lo que sea. Y yo no me puedo ir detrás de, con la leche derramada. Entonces, quiero que sepamos que cada una de nosotros ha hecho lo mejor dentro de la cultura, la religión, la educación, la política, lo que sea. Cada una. Por ejemplo, yo, ¿de dónde vengo? Vengo de Ituango, de un pueblo, desplazada, pero yo me he superado. En las condiciones que yo llegué, yo me he superado. Entonces, yo soy una mujer de superación. Yo no me puedo comparar con Shakira. O sea, si me comparo con Shakira, estoy grave. Porque el esposo de Shakira es un jugador famoso, Shakira es famosa. O sea, yo no, yo no puedo pretender ser igual a ella. Yo tengo que aprender a quererme y amarme como soy y a tener lo que tengo y a valorar lo que tengo. Entonces, eso fue lo que aprendí. Aprendí que a veces pedimos milagros, pero esos milagros que pedimos no es lo mejor para nuestra alma. Y aprendí que cuando mi mamá murió, me enseñó a valorar la vida desde otra perspectiva. Antes no la miraba de esa. Yo te podría decir que hay un antes y hay un después. Antes de que mi mamá muriera, Marimilda era una. Después de que mamá murió, Marimilda es otra. Entonces, a veces pedimos milagros para que la gente viva y no necesariamente ese es el milagro. El milagro es otro que tiene más trascendencia. Y esa muerte me ha ayudado a entender que esta relación de pareja que yo tengo ahora, no tengo que proyectarla a la que mi mamá y mi papá tuvieron. Y que yo puedo renovar y yo puedo transformar esa información. ¿Mediante qué? Mediante la educación. Y por eso es que estamos tocando este tema de las neuronas del hombre y las neuronas de la mujer, para yo poder entender y no irme con otra separación, porque iba en proyección a otra separación. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Podemos salvar matrimonios, podemos salvar rupturas, podemos salvar mujeres que están en depresión. Y no es que yo las vaya a salvar, no, es que cuando se educan, cuando aprenden, ellas dicen, ah, claro, claro, sí, sí. O sea, yo también me estoy poniendo fea, yo ya me volví, ya no me organizo. Claro, por eso la relación también se está deteriorando. Claro, yo voy entendiendo y le vamos poniendo entendimiento, discernimiento y lo vamos combinando con la relación con Dios y entonces ya no pedimos tanto cariño porque somos emisoras de amor y emisoras de afecto. Pero esto es un proceso, no es que esto sea de la noche a la mañana. No, esto es un proceso. Bueno, vamos a ver qué escribió Marina. Marina dice que van para el cielo y van llorando. Así es. No, 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 no nos podemos ir por allá tan rápido. Véngame acá. ¿Para dónde va con esas alas? Ya es que para el cielo. No, señora, usted tiene un esposo aquí, tiene una vida, está en la tierra. Usted puede ser de esta tierra. ¿Cómo era la palabra ser de este mundo? Estar en el mundo sin ser del mundo. Bueno, dice Marina, lo primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, amar, 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 emitir amor que de mi sangre, de mis venas, de mi sentir, que yo mire el sol y yo diga, ¡ay, qué sol tan hermoso! Y mira esas plantas tan lindas, ¡ay, mira esos aves! ¡ay, mira esa ardilla! ¡ay, mira esa mariposa! ¡ay, mira, 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 mira! ¡Mira qué cosa más linda! Y que yo me encalambre con todo lo que yo puedo ver. Y ahí estoy generando niveles altos de bioquímicos que regeneran mis células y regeneran mi ADERI. Y que cuando mi esposo llegue con esa carita de sapo, yo le diga, ¡ay, está lindo mi sapito! ¡Emocho que te amo! Así viejito como está. Porque no se envejecemos juntos. Y fue una decisión. Y ya no le pongo pelo pa velo con el pelo, yo no, ya él es así, galvito, arrugadito, ya está mueco está, pero yo le amo sus muecos. Yo nunca me imaginé besando un mueco, pero ahora ves un mueco. De Dios eso. Nunca me imaginé besando un mueco, pero ya como muecos estamos, porque eso le sacan a uno, aquí en Estados Unidos, usted va a la odontología y tiene una muela con problemas y lo primero que hacen es le quitan la muela y ahí le quedó el mueco. Y me puse unas, unas, ¿cómo es que se llama eso, muchachas? Una caja y no me la aguanté y aprendí a comer sin caja. O sea que yo soy una muequita. Ya no tengo dientes. Ay, qué risa. Entonces yo miro a mi esposa y yo le digo, mi amor, yo lo amo así, muequito y todo. Venga, mi amor hermoso, divino, precioso. Y es que, ¿dónde deje la caja? Pérala por ahí. Las relaciones cambian, la vida cambia, muchachas. Entonces, entonces tenemos que aceptar que fuimos jóvenes y que ahora ya entramos a otra época, que usted ya no tiene 20, sino que ya tiene 30 y que somos nuevos, nuevos seres que nacemos en Cristo. Ay, qué lindo eso. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho. Muchas gracias por los comentarios. Ya, las que lleguen después, que escriban, les agradezco mucho que escriban. Compártan el video y nos vemos mañana. Chao. Suerte.